What's up people, hoy os traigo un vídeo hablando de la Season 3, me pareció que no ha mejorado nada, es decir, me pareció que esta Season 2, que la Season 2 ha sido incluso mejor que la Season 3. De cara a la temporada 3, han introducido retoques en el sistema de inyectabilidad, los jugadores se distribuían de manera más amplia entre los distintos niveles, lo que seguramente significa que en la temporada 3, vuestro índice sea inferior al del anterior. Eso quiere decir que si en la temporada 2 has terminado en oro, puedes terminar en plata esta temporada, o si en la temporada 2 has terminado en platino, puede que te bajen a oro. Eso es lo que quiere decir, que van a bajar un poquito los ratis. Esto no quiere decir que si has terminado en 2.900 la temporada anterior, esta vayas a terminar en oro, ¿vale? Pero si a lo mejor vas a terminar en 2.500, 6.000 o lo que sea, un poco más abajo es lo que están diciendo. Aunque he visto gente que se ha clasificado con diamante, ¿vale? Incluso algunos con gran maestro. Entonces pues, realmente no veo que este sistema haya bajado el rating. De hecho, se lo ha subido a mucha gente. Si ha bajado el rating a la gente que quería subir, que quería decir, bueno, pues quiero subir, quiero mejorar, y lo estaba haciendo. Y de hecho, en la temporada anterior, mucha gente estaba en oro y subió a platino. Y a esa gente no se le ha valorado, a esa gente no se le ha dicho, pues en esta season vas a subir un poquito más, o te va a costar menos porque tienes el nivel, por así decirlo. Esta season, de hecho, nos han puesto más abajo y nos han hecho más difícil aún subir, ¿vale? Porque la season anterior, a mí me era muy fácil subir a platino, si hubiese ganado las primeras partidas, si hubiese jugado con gente. Pero esta season, pues, me han puesto más abajo, entonces ha costado más, y cuesta más. Entonces lo que dicen es que en la season 2 mucha gente tenía posiciones muy altas, muy elevadas. Y... había demasiados jugadores en platino que no lo merecían, o en oro que no lo merecían. Así que esta season lo que han hecho es mejorar eso, y han hecho que la gente que si está en platino, es porque merezca estar en platino al paso del tiempo. Y la gente que está en silver, si realmente juega como si fuese platino, pues llegará a platino. Eso es un poco lo que quiere decir lo típico, ¿no? Nivel 600, 300, 500, 400, ¿no? O incluso más de 700. Y casi todos los he visto en oro. Algunos en plata. Y algunos amigos míos que la temporada pasada han terminado en platino, y han estado en oro toda la temporada prácticamente, los ha puesto en bronce. ¿Y sabéis por qué? Porque ha contado lo que pasó en la segunda temporada, y ha dicho, a tomar por culo, si la segunda temporada es terminado en 2000 y poco, te vamos a poner más abajo. Entonces, hijos de p***, lo que han hecho hasta este puto sistema de mierda es, ¿cómo has terminado la temporada anterior? Da igual que seas platino, que seas oro. Yo la temporada anterior terminé bajando, es decir, yo estaba en 2600 casi, y bajé a 2100, ¿vale? Y el que diga, ay, sí que tienes un nivel muy bajo, tócame los coj... Quedé en 2100, al final, porque fui perdiendo y tal, y luego fui ganando algunas, pero vamos, que perdí un montón seguidas, y lo hice porque, básicamente, se acababa el arranque, y quería seguir jugándola. Y como daba más XP, y había un evento por en medio, y no sé qué, pues, más XP. Vale, la cosa, terminé en 2100 y me pusieron más abajo, ¿vale? Más abajo. Es decir, no tiene ningún puto sentido que coja la temporada anterior donde has terminado, que da igual que a lo mejor tu récord es 2800, pero si has terminado en 2000, te van a poner en plata. Y eres un tío que casi es diamante y te ponen en plata. Es decir, este puto sistema me pone de los nervios, sinceramente, ¿vale? Porque yo pensé que iban a mejorar el tema de la skill. Ellos dicen que, ahora, si eres bueno y tal, y tu desempeño es bueno, te ponemos donde te mereces. Mis cojones, ¿vale? Mis putos cojones. Porque, primero, 10 partidas aleatorias donde juegas con gente que ni conoces, donde no importa el win rate, porque hay gente que ha ganado 10, que da un bronce, hay gente que ha ganado 7 y 6 y ha quedado en plata, y es como, vete a tomar por culo, Blizzard. Entonces, mis cojones, el rating no importa, la cura sí tampoco importa, la puntería tampoco importa, no sé qué importa realmente, porque me he hecho una partidaza de 60 kills y solo 5 muertes, o 2, y me han dado 20 puntos, 20 puntos de ranking, y han dicho, bueno, eres oro, vamos a darte 20 puntos porque has hecho una partida de la hostia, como si fueses un puto diamante, y te vamos a dar 20 puntos. Entonces, ¿dónde está la clasificación, gente? Si yo veo a alguien que ha hecho una partida y ha jugado como si fuese un diamante, yo le tengo que dar más puntos, le tengo que ayudar a llegar a esa categoría que, entre comillas, o por lo menos bajo mi punto de vista, se merece. No estoy diciendo ahora que nos pongan en diamante, porque yo sé que los jugadores de diamante son muy buenos y que en muchas categorías me revientan, sobre todo en puntería y demás, pero vamos a ser realistas, quiero decir, los pros, los profesionales, los que te revientan, realmente son los maestros, y los gran maestros, y los 500 mejores. Diamante es algo que es accesible, que está ahí, y que demuestra que eres buen jugador o muy buen jugador. Entonces, si te ponen en plata, y luego haces partidas como si fueses diamante, como si fueses platino, platino alto, es como, ¿qué hago en oro si soy platino? Esa es mi opinión realmente de esta temporada 3. La 2, no es que me haya gustado más, he visto demasiados flamers estas dos temporadas, porque las anteriores, gente, no había casi flamers, por lo menos la primera. Y esta, que ha jugado casi todo Cristo, hay más flamers que otra cosa. Esto es como un poco a tomar por culo, ¿sabéis? Es como que no sé, realmente me da un poco de nostalgia a veces, pues el hecho de ver la temporada 1 y ver que la gente ahí, pues como que, era, respetaba más y tal. Así que nada, gente, dejadme abajo en los comentarios qué opináis sobre esta Season 3. Yo pienso que si realmente va a poner a la gente donde merece, puede ser la mejor Season. Pero si está como está, de matarte a hacer las partidas y ganar casi todas, y ponerte en silver o en oro de mierda, sinceramente que le den por culo, ¿vale? Porque creo que no tiene ningún puto sentido el hecho de que acabes la temporada y te pongan más abajo de donde has acabado. Cuando no tiene nada que ver con lo que has conseguido, con lo jugador que eres. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo.